Como a corza enseña de las correntes de agua Así Mi alma enseña por ti, mi amor Mi alma te enseña todo vivo Cuando veré el rostro de Dios Las lágrimas son mi pan noche y día En cuanto a mis enemigos Me dicen hoy día todo Cuando caminaban en medio de un pobo en festar ¿Por qué te abates a una miña? ¿Por qué te hallitas dentro de mí? Espérenme 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 Que te darás alobado Porque Él 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 Espera en Dios Espera en Dios Porque Camiño triste Oprimido por meus inimigos Quebran seus osos De tanto ouvir Dice Onde está teu Deus? Onde está ese Deus? Onde está ese Deus? Onde está ese Deus? E então poderei cantarte Un canto de alegría Como meu violão Porque te abates a uma minha Porque te agitas dentro de mim Espera em Deus 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 CC por Antarctica Films Argentina